el tema movilidad. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En un problema tan complejo como es este del transporte y la movilidad, lo que tenemos que tener es primero una visión global, una comprensión completa del problema y la solución, visión global. Pero a partir de ahí necesitamos acciones muy focalizadas, porque si las tenemos desarticuladas no avanzamos. A con concreta se necesita rediseñar todo el sistema para pasar de un sistema como es ahora de rutas individuales que se han ido otorgando sueltas según las conveniencias o las circunstancias, a un sistema integrado que esté compuesto por una red maestra de metro, de BRTs o ecovías de trenes ligeros y que sea alimentado por rutas de camiones. Esta solución integral implicaría también una integración física entre estos servicios que conecten físicamente, una integración tarifaria, es decir, que con el MIL pueda acceder uno a los diferentes servicios, una integración en operación, es decir, que el usuario se pueda acceder a un servicio y transferirse a otro sin tener que voler adicionales. Parece que está fallando el servicio, digo, el sonido, igual que el servicio de transporte. Gracias. Bueno, nada más un par de puntos adicionales. Hay que ayudar a transitar a un régimen en donde el marco normativo no ayude al oligopolio que dispone de las rutas de transporte, que sea el gobierno con un consejo en que participen especialistas y ciudadanos mayoritariamente para que tomen las decisiones adecuadas. Gracias. Gracias.